No nos hemos quedado en esto porque, mi compañero Víctor Hugo Rojas, has llegado cerca del lugar o estás en el mismo lugar, pero sí estás en Puente Vela donde ha ocurrido este terrible hecho. Víctor Hugo. Miren, es la urbanización 18 de mayo donde hemos llegado. Ha llamado también de los vecinos, pues la alarma está presente. Es en este domicilio donde se ha destruido prácticamente a esta familia. Se ha victimado al padre, a la hija mayor de 10 años de edad y la madre ha quedado mal herida. El precinto policial da cuenta de esto y el rozón negro que han puesto los vecinos, pues muestra que aquí se está viviendo el luto. Es muy triste lo que se ha vivido ayer a las 18 horas cuando la madre sale alertando en este lugar. Las huellas de sangre que tenemos en el piso que está acá, que es tierra y piedra, todavía se puede mostrar y ver todas estas huellas de sangre. Sí, nos acompaña la cámara. Acá está todo esto marcado porque la señora sale pidiendo auxilio inicialmente a sus vecinos. Va a las viviendas contiguas, toca la puerta y trata de que alguien le ayude, pero no encuentra alguien que le pueda brindar este auxilio. Es lamentable lo que se ha vivido. Entretanto, el marido estaba gritando, pidiendo que por favor alguien la auxilie y no se da cuenta de esto. Ahora se está viviendo una emergencia en este lugar, pues lo que se ha vivido prácticamente ha dejado fríos a todos. Señoras, ustedes están en emergencia, también el peligro de las casas contiguas que están vacías. Sí, ese mismo señor periodista, muy buenas tardes. Mira lo que ha ocurrido en nuestra zona, pero nosotros estamos en emergencia, todos estamos en emergencia. Vamos a determinar de las cuatro en la reunión, las casas vacíos, todo vamos a derrumbar, señor periodista. Hemos derrumbado aquí, pero todo vamos a derrumbar. Si tienen casa en otro lugar, ¿por qué vienen a dejar casas vacíos? Hay asaltado el que ha asesinado a nuestro vecino, señor periodista. Ha escapado por las casas. Sí, por las casas ha escapado, señor periodista. Eso dice, señor periodista. Hay varias molestias, te voy a decir, Miriam. Por un lado, la policía habría llegado dos horas después de que se ha dado el hecho. No se han asomado acá. Incluso se los ha tenido que ir a recoger. Ahora, al interior te voy a mostrar algunas imágenes, siendo que todavía hay los vestigios de sangre. Se dice que ha venido una inspección temprana en la mañana, 5 o 6 de la mañana, de los uniformados policiales para continuar las investigaciones. Lo otro, lo otro, y por qué reclamaban los vecinos, es que el agresor, en este caso, el que ha victimado a esta familia, habría escapado por las casas contiguas que están vacías. Entonces, esta situación está molestando a los vecinos, porque de haber gente que habría habitado estos lugares, de pronto se hubiera evitado este tipo de hechos ante el llamado de auxilio de la familia. Siendo que, se ha conocido que primero se ha victimado a lo que es la hija y posteriormente al padre, para luego atacar a la mamá, quien ha quedado mal herida y ha intentado, pues, auxiliar, pedir auxilio. Ha escapado del lugar. A ver, hay sospechas por parte de la familia, ¿no es cierto?, de la familia cercana a las víctimas. ¿Ellos habrían ya apuntado a alguien? ¿Tienen detalles de aquello? Sí, se trataría del sobrino. Dice que es el sobrino por parte del esposo, quien semanas atrás habría sustraído dineros de esta vivienda, 48 mil bolivianos, un monto, y luego ellos han indagado y han encarado a este joven, quien habría reconocido haber sustraído este dinero. Y, bajo eso, se compromete a devolver el dinero. Pero inicialmente, este pasado lunes, debería llegar con un monto de 15 mil bolivianos. Eso nos ha referido la familia. Pero él llama y dice que no puede venir, que no ha conseguido el dinero y que va a estar miércoles. Pero el martes llega y da la sorpresa, no solamente a esta familia, victimándolo, sino a todo el vecindario. Señor, ¿usted le ha auxiliado primero a la esposa? Sí, señor periodista, buenas tardes. Yo no he auxiliado. He escuchado de la esquina, auxilio, auxilio, pero no es de cuál casa. Cuando ha salido la señora, ha golpeado al garaje negro, ha golpeado. De ahí no ha salido, ha corrido a la esquina. A la esquina le ha golpeado dos personas, han salido, y yo más, otra señorita más, lleno de sangre. Y yo no tenía ni qué decir, yo me he asustado. De aquí le había metido la sangre, así como... ¿Del cuello? Del cuello, ha chorreado como de la pila. No podía ni hablar, la señora. No, no podía hablar. Incluso me ha abrazado, así como borrachita, se ha escapado solito, se ha auxiliado. Debe estar en choque ya. Sí, y aquí en la puerta, el caballero tres veces, auxilio, auxilio. Y estaba todavía. Y estaba todavía, después de lejos. Hemos llamado 110, no hay cuándo que lleguen, ni los vecinos no han salido. Hemos gritado para mí, no sé yo qué, yo pido justicia ahorita, no tengo palabras, no puedo hablar. Policía no ha llegado. Es decir, que haga justicia a la niña de 12 años muerta. Ahora, de esta pared se había escapado, de esa casa, de otra pared se había salido. Claro. ese tú sería mi padre. Policía no nos ha llegado. ¡En que no es que no es juz y 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 juz. Ahora, mira, la molestia es evidente. Los vecinos se han dado cita a este lugar, esperando nuestra señal y que le demos seguimiento a esta figura. Y nosotros hemos estado tanto en el nosocomio como también en la férfice sede de la ciudad del Alto para darle seguimiento a este cuadro que ha consternado a toda la urbanización. A ver, me queda claro algo, porque en principio se nos había dicho que era una deuda que tendría este, ahora que ya sabemos, sobrino con esta familia, la familia que ha sido afectada por este muchacho, pero él habría robado, les habría robado ese dinero, eso ha quedado claro ya, Víctor Hugo. Lo siguiente, cuando has estado en la FELC, el cuñado es el que nos ha dado el testimonio de la sustracción del dinero, y que estaban intentando subsanar este robo de 48 mil bolivianos. Ahora, lo siguiente, cuando estuviste en la FELC, ¿te ha llamado la atención el hecho de que estén allá presentes militares? ¿Qué estaban haciendo, por favor? ¿Qué estaban investigando? Lo que nos han puntualizado es que este joven de 18 años habría estado cumpliendo su servicio militar, y también, pues, los vecinos se han anoticiado de esto, él habría estado cumpliendo el servicio militar, señora. Eso no sabía, según ha dicho su abuelita, está en el cuartel en Patacama, y han dicho, ese dato, no, yo no tenía nada de este... ¿Los familiares ayer han dado cuenta de eso? Sí, según que se está en el cuartel, el INGAD, el joven, y, bueno, es que era un sustituto. A la policía se le llama, a la señora, a la policía, ¿cómo así? Ahí está, es parte del testimonio que se tiene, que coincide con el personal militar que hoy ha estado en la FELC, sé que no ha dado respuesta a nuestras cuestionantes, pero ha marcado, apuntando, que ellos han ido por esta persona. Bien, veamos justamente ese momento en el que tú estabas presente en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y aparecieron estos militares. Por favor. Capitán, ¿ahí va por el caso del saltado Castillo? ¿El mayor está? ¿Mario? Buen día. Capitán, ¿ahí va por el caso del castillo? Capitán. Capitán. Capitán, ¿está con el caso de Castillo? Capitán, era parte de mi sorpresa. Nos han dicho que se encuentran en la justicia. Capitán. Bueno, estamos acompañando al personal informado militar que ha llegado hasta este lugar. Estamos haciendo algunas consultas no hay respuestas. Seguramente ellos van a llegar hasta dependencias de homicidios, donde se dice, se encontraría este conscripto que se ha visto involucrado en un doble asesinato. Y estamos viendo ya esta imagen, sería el joven, el conscripto de 18 años, el que había cometido este crimen. La familia lo apunta a él, directamente lo ha indicado. Y lo que hemos llegado a saber recientemente es es que no se había prestado el dinero, había robado el dinero de sus tíos. La familia a la que ha afectado, asesinado a la niña, al tío de 26 años, tenemos entendido un tío joven, e intentó hacer lo mismo con la tía que ha logrado escapar con el cuchillo incrustado. Víctor Hugo, bueno, me imagino que ellos también deben estar tratando de averiguar un poco más, ¿no? Sí, la figura es el esposo, don Gonzalo, que en paz descanse, 34 años. La esposa, 26 años, estaba en cirugía durante toda la mañana. Estaba necesitando sangre, ORH positivo, pues el daño que tiene en el hígado ha sido muy grave y pues sabemos que este órgano requiere de sangre para su funcionamiento. Al estar dañado, tenía la hemorragia bastante profusa. La menor, la hija de 10 años, ha sido víctima del interior de este domicilio. Y hubo una pequeña de tres años que ha logrado salvar la vida. Afortunadamente, ella está pues intacta. Esta familia ha quedado destruida por esta situación. Primero, una extracción de dinero y luego el intentar subsanar, pero no. En lugar de devolver el dinero, los atacó de manera premeditada el pasado martes al promediar las 18 horas. Mira. Qué terrible, qué terrible lo que estamos escuchando. Pero este caso realmente nos ha horrorizado. Para quienes recién nos están sintonizando, estamos hablando de un crimen que se ha perpetrado en la ciudad del Alto pasadas horas, en el que una familia de padres jóvenes ha sido afectada por su propio sobrino, quien hace una semana atrás les habría robado una suma importante, 48 mil bolivianos. Trataron de subsanar el problema, pero bueno. El muchacho fue ayer, fue ayer y terminó con la vida del tío, de la primita, y afectó a la tía que hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte. Es increíble, Miriam, lo que ha sucedido en la ciudad del Alto, parece esta una historia de terror, de película, pero lo cierto es que una mujer con el cuchillo, con el arma blanca, pidió ayuda, tocó las puertas de los vecinos, porque si esta persona entró, asesinó a su esposo y también a una niña y la agredió a ella. Veremos qué es lo que sucede. Fue directo a matar y todo por dinero, Miriam. Claro, robó esos 48 mil bolivianos en una semana, un poco difícil que logre reponer la cantidad, tenía que haber entregado hasta ayer 15 mil bolivianos, pero bueno, la decisión que este joven, que ahora está siendo buscado, la decisión que él ha tomado ha sido terrible, de acabar con la vida de esta familia, de sus tíos. Increíble, una pequeñita de tan solo tres años, gracias a Dios se salvó, y estamos a la espera también de la intervención que se le ha hecho a esta mujer, porque reitero, salió con el cuchillo, en parte del cuello, como relataba una, un testigo, porque le tocaron la puerta para pedir ayuda, Miriam, ensangrentada, te imaginas la desesperación al ver al esposo muerto, claro, a la niña también. Ahora hay otro detalle, los vecinos están arrebatados, no muchos deben estar entendiendo de qué se ha tratado, este ha sido un problema familiar, no ha sido un problema de delincuencia ciudadana, ha sido un problema familiar, te estamos viendo ahí, Víctor Hugo, al otro lado, ¿verdad? Porque por ahí ha debido saltar, ha debido escapar este joven, estoy contigo. Exactamente, lo que ha ocurrido es eso, que de la vivienda donde ha agredido a esta pareja y a los hijos, pasa a esta otra vivienda contigua, donde nadie lo detiene, y hace un pase a una segunda vivienda, donde estoy en este momento parado. He ingresado a este lugar porque es baldío, si bien hay una vivienda, los vecinos están molestos, han tumbado incluso la pared, porque por aquí habría escapado, una de estas puertas habría salido este individuo, el protagonista de este hecho tan trágico. Y es por eso que los familiares, los vecinos, también están molestos, y dice que van a hacer un control de, pues, las viviendas que se están habitando, porque al estar así, inhabitadas, no prestan auxilio, no dan seguridad, y se da la situación de riesgo para el vecindario. Por lo menos así lo han apuntado las, los vecinos que están por acá, y es lo que ellos están apuntando. Señora, hay muchos terrenos baldíos, esto les genera riesgo a ustedes también. Muy buenas tardes, la verdad que un poquito indignado, totalmente lastimado el corazón, como madre de familia, como vecinos, como vecinos, entonces nosotros estamos ahí ahorita, eh, alarmados por toda esta situación que ha pasado anoche, eh, traumados, eh, por falta de la seguridad también, uno, dos, eh, podría decir, algunos, eh, viviendas vacíos que están así, entonces, yo pienso que tenemos una junta vecinal, va a determinar qué, qué determinación se va a tomar para que, todas estas situaciones, porque el, el, el señor que lo ha hecho esta maldad, ha pasado en su casa, ha pasado a la otra casa que está vacío, y por la otra casa que vive, eh, familia, ha salido, imagínese, ha salido por ahí, entonces, tal vez mucho más antes, si esto, viviera la gente, eh, nos hubiéramos movilizado, que, 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 hubiéramos escuchado los gritos, no, no, no hubiera, no hubiera pasado ahorita como está pasando. Hay una niña que está fallecida, hay un, que su papá también ha fallecido, por falta de auxilio, eh, la señora está debatiéndose entre la vida y la muerte, entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros, es, eh, señor Periódico. Algo más grave, Miriam Bania, es que de acá a unas siete cuadras se encuentra la EPI más cercana, la estación policial, pero no, los policías no han reaccionado de este lugar, los vecinos dicen, han tenido que ir a traer a los policías en vehículos, de aquí, de la zona, han tenido que traer a los policías, los policías han tenido que llegar acá. No, no ha venido el solo, han ido a traer, lo han ido a traer. Ustedes los han ido a traer. No, no, la señora ha ido a traer el solo. Los de aquí, disculpen, los vecinos de aquí en su movilidad han ido a traer. Ahora al policía, ¿para qué se lo ha traído? Para que lo salve, la niña seguro estaba viviendo allá adentro. Ahora del, el, el hombre ya estaba, ya había estado muerto siempre, la niña ya ha pedido auxilio porque cuando lo han, lo han sacado, está todavía su sangre, su mano, así suelta disqueta. Ahora el hombre estaba piezo más antes del grupo. ¿Cuánto tardó en llegar la policía? De casi dos horas. Dos horas, yo creo que sí. Mi esposo, mi esposo, Aida, nosotros hemos llegado, ha pasado, estamos casi 20 minutos aquí y no llegaba, veíamos gritando, vengan, vengan, nada, ya estamos cerca, pero nunca llegaban y mi esposo ha corrido ese rato con el auto, ha corrido, ha ido a traerles de cien, han llegado dos oficiales, después de eso están llegando los demás. ¿Su esposo los ha traído? Sí, mi esposo le ha ido a traer en el auto, le ha ido a traer, ese ratito hemos llegado, hemos ido a traer, porque ya estábamos asustados. ¿No hay? Ahora, después de llegar, se ponen en la puerta a parar, no han hecho nada, por lo menos debían de entrar uno a verle a la niña, quién sabe lo hubiésemos salvo. Seguramente, cuando cada segundo es pues indispensable, cuando cada segundo es prácticamente importante y este tipo de situaciones también, marcan en la figura tan llamativa, en tanto en el auxilio, en la prevención, como también en el hecho de estar alerta a lo que pueda pasar dentro de un vecindario. Claro, al inicio, cuando hablabas con una de las vecinas, ella dijo claramente que llamaron al 110 y nunca llegaron. Ahora queda claro lo que ha pasado. Realmente muy lamentable lo que ha ocurrido, Mr. Hugo, seguirán las investigaciones, estarán buscando a este joven, ¿no es cierto, Vania? Sí. Que ha sido el sobrino, el autor en este caso de semejante crimen. El propio familiar no puede creer, ¿no? Todo por dinero, una familia destrozada. Es un crimen que realmente nos consterna a todos. Una niña, 10 años, tan solo le arrebataron la vida, con tanta maldad, con tanta violencia. Y posiblemente... Y al papá también. Y posiblemente, Vania, premeditación. Claro. Ha tenido que planificar eso. Premeditación, es decir, quizás no encontró otra forma de salir de esto, pero mira el dolor que está causando hoy y haber dejado en la orfandad a un niño de tres años, ¿no? Eso. ¿Qué va a hacer del pequeñito de tres años? ¿Qué pena realmente? ¿Qué va a hacer del pequeñito de tres años? Hemos reportado de lo que está sucediendo en exclusiva. Hemos hecho un seguimiento, hemos ido tras las pistas con nuestros equipos de prensa desde que ha iniciado el informativo, reportándole desde el lugar de los hechos lo ocurrido, de este escalofriante crimen, Miriam. Muy bien. El autor, ustedes han estado escuchando, los familiares mismos han apuntado a este sobrino de 18 años conscripto, quien estaría haciendo su servicio militar en Patacamaya. Una vez más, por favor, si se ha perdido usted el reporte que le hemos dado desde el inicio de nuestro informativo, le presentamos la nota de este terrible crimen que ha acabado realmente casi con toda una familia. El lugar de pagar ha ido a atacarles. A atacarles. La situación de esta frente es muy crítica, altamente improbable de que pueda fallecer. ¿Qué ha pasado con la hermana? Han apuñalado. ¿Quién ha sido? Dice que ha ido a un... Dice que ha ido a un... ¿Qué ha pasado con la hermana? Y justamente el día martes por la tarde habían salido de Franco, creo, no sé, toda la semana, toda la semana tienen de Franco, dice, porque ese joven está en el corteo. Directo creo que la había apuñalado, la había sorprendido. A su esposo le había tocado primero, luego a la niña la ha atacado, luego creo que la ha atacado a mi cuñado, entonces mi cuñado no sé de cómo, ha salido a la calle y a los vecinos había golpeado y los vecinos han ya que se llama este joven, ¿cuántos años tiene su sobrino? Agustín Castillo, ¿qué edad tendrá? Debe tener a sus 18, 19 años para esta. La situación de esta frente es muy crítica, altamente probable de que pueda fallecer. ¿De qué condiciones llega ella, doctor? ¿Cómo se la reciben emergencias del hospital? Cuéntanos por qué al parecer ella incluso llega con el arma incrustada. Sí, evidentemente llegó así, pero ya llegó en choque, o sea, ya había sangrado muchísimo y ahora está en quirófano, donde esperemos, ya es en este caso, las designaciones de Dios. Buen día, capitán, ¿ahí va por el caso del castillo? Capitán. Ustedes han podido ver, ha llegado personal militar hasta dependencias policiales, seguramente por el caso que se esté investigando de un conscripto, el cual habría participado, se dice, en el caso de un doble homicidio en el sector de Puentevela. Ahora, vamos a esperar al personal militar uniformado para que nos brinde información y pueda descartar este extremo. Por favor. Capitán, ¿están con el caso del postre de Castillo? Capitán, ¿era parte del portel? Nos han dicho que se encuentran en el policiales. Capitán. Bueno, estamos acompañando a personal uniformado militar que ha llegado hasta este lugar, estamos haciendo algunas consultas, no hay respuestas, seguramente ellos van a llegar hasta dependencias de homicidios, donde se dice, se encontraría este conscripto que se ha visto involucrado en un doble asesinato. Bueno, durante toda la mañana, nuestro equipo periodístico ha estado investigando lo que ha pasado con relación a este caso. Sí, es un tema familiar involucrado en este asesinato, según sindicación de la misma familia, sería un sobrino, un conscripto que estaría haciendo su servicio militar. 18 años, que habría robado el dinero de esta familia, esta joven familia, y no pudo arreglar devolviendo el monto que robó, y mató a una niña, asesinó al tío, la tía ha escapado con el cuchillo incrustado en el pecho, se está debatiendo entre la vida y la muerte, pero hay un niño que ha salvado su vida. Vamos a estar pendientes de toda la investigación, porque este muchacho de 18 años está fugado. Gracias por ver el video.